Música Bienvenidos a la Escuela Santa Fe de la Comuna de San Miguel Conozcamos los alrededores de mi escuela ¡Bienvenido! Música Uno, 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 dos, tres, tres, cuatro, cuatro Esta es la biblioteca de la Escuela Santa Fe En donde los niños practican su lectura y estudian todos los días ¿Qué? Sirlanca, eso es un país Ok, ¿dónde quedas? ¿En qué cuantos te quedas? No, no te maldito ¡Aquí no! Venga, venga, venga Venga, venga Sí, blanca Le presento el casino de mi escuela ¡Ven, vamos! Sexto, media vuelta a la sala Hola, aquí estamos en la sala más entretenida de la Escuela Santa Fe La sala de psicomotricidad Aquí es donde los más pequeños de nuestra escuela vienen a hacer ejercicio ¡Veámosla! Venga, 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 venga life ¡Venga, venga a la sala de las cosas! ¡Venga que se la venga! Hola, te quiero contar un poco lo que es nuestra escuela Santa Fe. En nuestra escuela te podemos decir que ofrecemos muchos talleres para que te diviertas y lo pases muy bien. A los papitos, recomendarles este establecimiento para que vengan y se atrevan a conocernos y pertenecer a este establecimiento. La educación acá es academicista. Estamos bien preocupados de los resultados. Hemos obtenido pero muy buenos resultados en el CIMSE. Por lo tanto, esta escuela necesita solamente ahora tener más niños para que nosotros mejoremos. Porque no hay que olvidar que la educación es lo que permite la movilidad social en nuestro país. Aquí en esta escuela te vamos a dar todos los servicios que tú necesitas como padre para educar a tus hijos. Tienes que acercarte, Santa Fe 528 y te vamos a mostrar nuestro establecimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.